¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día jueves 28 de octubre de 2021? Comenzamos con la acción de Facebook que finalizó a la baja el día miércoles en 312,34 dólares, tendencia bajista, el gráfico de una hora con soportes en los mínimos del día 26 en 309,65 y 306,15. En dirección alcista, 316,25, 319,75 mínimo en día 25 máximo del día 27. Los indicadores con señores bajistas en todos los casos anticipan una caída adicional del papel en la sesión del día. En tanto, Apple finalizó el día miércoles a 148,89 dólares, una tendencia lateral del gráfico de una hora con soportes en 148,25 y 147,60, al alza 150,15 y 150,80 los máximos del día 26. Con señores bajistas en todos los casos que promueven una caída adicional del papel que terminó a la baja justamente el día miércoles, pero además a punto de vulnerar esta línea de tendencia de muy corto plazo. Por tanto, Amazon finalizó el día miércoles a 3.391,84 dólares, una tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos de 3.416 y 3.439 dólares a la baja, 3.352, 3.335 y los mínimos del día 25 en 3.297 dólares con indicadores que sin embargo comienzan a apuntar a la baja, promoviendo un quiebre de esta tendencia y el inicio de un ciclo bajista. Google por su parte finalizó al alza a 2.923,46 dólares, tendencia alcista, el gráfico de una hora con objetivos de 2.973,60 y 3.000 dólares a la baja, 2.900, 2.872 y 2.835 dólares con una salida del precio de una zona de sobrecompra extrema que había ingresado al inicio del día y con momentos perdiendo velocidad, pero todavía lejos de cambiar su tendencia y con todo para seguir escalando posiciones. Finalmente Tesla finalizó el día 1037 dólares con 81 centavos, otra vez al alza el papel con objetivos en 1066,80 y 1094,35 los máximos que tocó el día martes. A la baja 1.020,992 y 966 dólares con 10 centavos con una sobrecompra extrema, el gráfico de una hora de 4 horas en este caso, lo cual parece anticipar una caída del precio por lo menos a la zona de esta cobertura del gap y 909 dólares, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero sin los próximos días para justamente entrar en zona de trading y normalizar su tendencia. Gracias señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana viernes.